No sé Acá no No, 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 pues Acá no no viene con nosotros Lo que quiere decir que Bueno, pues va a haber un mundo más Va a haber dos mundos para conseguir a Acá no Increíble Embarcadero Salino, año 1717 Reclamos de Agotín Ojo porque tenemos un mundo pirata Tenemos un mundo pirata Y... ¿tenemos aspectos? Atleta de eSports ¿Has iniciado sesión con una cuenta de Activision? ¿Qué? Consiga todas las reliquias De salto al pasado de Platino Sí, pues mucho ánimo, eh Pues muchísimo ánimo Pues muchísimo ánimo Y de estas, bueno, de estas no tengo ninguna ¿De Coco tengo alguna? Bueno, sí, claro, de esta La de Atleta de eSports Y también tenemos esta De conseguir todas las reliquias de salto al pasado Vale, pues... Reclamos de Agotín Es el primer nivel del... Tercer mundo, se podría decir Aunque el primer mundo solo eran dos niveles Pero bueno, se puede decir que es el tercer mundo Porque primero era este La Isla Insanity En la actualidad Las planifes peligrosas Ha sido este segundo Con cuatro niveles Y nos vamos ahora A... El Embarcadero Salino Que... Así a priori veo que tiene tres niveles Vale, pues comenzamos Para superar el nivel Bueno, superar el nivel Para desbloquear las pruebas contra el reloj Y eso parece otra cinta Y la skin es de pirata Sí, la skin es de pirata Vamos a ver cómo nos va con los piratas Aunque en teoría A medida que avanza el juego Pues es más difícil Y si me ha costado el primer mundo Pues... No quiero No quiero aventurar nada Pero... Tiene pinta de que Este no es que me vaya a costar menos No tiene pinta de que me vaya a costar menos A ver qué encontramos Ojo ¿Tendremos algo? ¿Algún diálogo? No, no hay absolutamente nada No, empezamos aquí tal cual Pues... Pues empezamos tal cual Hola, ¿qué tal? Vamos a ir cogiendo bumpas ¿Qué es eso? No sé qué es, pero vamos a evitarlo Son unos espadachines, tío La caja de TNT está como rota, tío Hola, adiós Están como rotas las cajas de TNT y Nitro, tío Para darle el rollo de ser pirata, ¿no? Me entiendo Adiós Están por acá Y estas cajas, tío Estas cajas de fuego nuevas Joder, tío Mal Mal Porque estoy seguro de que aquí había algo Si no, no tienes esa caja de salta ahí Ya no voy a llegar Así que ya Nos podemos ir olvidando De conseguir todas las cajas de nivel Vale He intentado golpearlo Y no sé si os habéis fijado Pero no he golpeado No he golpeado Lo que quiero decir que a este O le hago la plancha O... No, por abajo no Va, tío No sé si he cagado o no Porque ahora voy a poder intentar conseguir La caja Que no he conseguido antes Pero... Pero... Pero ya tenemos una muerte acumulada Mira, he hecho dos por uno He hecho dos por uno Que nos va a venir muy bien ¿Qué? Cuando le he dado Todavía no había salido ahí nada, tío Ya he perdido... Ya... Nos podemos ir olvidando De la posibilidad De conseguir Lo de las muertes La gema de las muertes Nos podemos ir olvidando Completamente Vale Nos podemos ir olvidando Completamente Porque... Es que... Ya me dirás tú Cómo me ha dado ese, tío Ya me dirás tú Cómo me ha dado ese fuego, tío Es que ni de coña Es que ni de coña Ni de coña, tío Vale Quítame eso Destruyame esta caja también Y evidentemente Algo había ahí arriba Eso estaba clarísimo A ver Dejadme pasar, por favor Señores espadachines Quita, quita, quita No sé si intentar matar a este enemigo O pasar directamente de él Voy a pasar de él Y ya está Hasta luego Buenas tardes Y dame ya un checkpoint Que me había cansado de repetir ese inicio A ver si con suerte Que se ha matado a ese que se acerca Si hubiese sido el del otro lado Quizá Muertos todos Pégate aquí un planchazo de esos Que nos gustan Y... Mira, aquí había una cinta Aquí había o hay una cinta Pero parece que si no haces los Los niveles esos No... No puedes conseguirlo Bueno, mira Ahora podemos romper Incluso aquí Pues está muy bien saberlo Está muy bien saberlo Está muy bien pegárselo también Sí, maravilloso Está Sí, está maravilloso Sí Está increíble Espectacular Está Espectacular Vaya Pues podemos romper ahora Está muy bien saberlo Como también está muy bien saber Como también está muy bien saber Que... Que no había visto yo este cambio aquí Vale Tira abajo Sube Baja Parecía que... Como que podía coger otro camino, eh Joder ¿Cómo estamos llevando esto, no? Vale, tío Me he dejado... Me he dejado cajas Me he dejado cajas, tío Me he dejado cajas Hola Ja Vale Adiós Alguien... Alguien nos ha ayudado No sé quién Pero alguien nos ha ayudado Hostia, o sea ¿El cangrejo este qué? ¿De qué vas? ¿De qué va el cangrejo este, tío? No lo sé, pero... Ahora mismo Me encantaría Encontrar Me encantaría, eh Me encantaría encontrar Un... Un checkpoint, eh Me encantaría encontrar Un... Un checkpoint Vuelvo Vuelvo Que había parado un segundo Uy Joder Habría tenido gracia de volver Y caerme nada más a volver, eh Sí Habría tenido muchísima gracia Vale, estas plataformas parece que se caen Por la izquierda Veo que también hay cajas Pero ahora mismo No sé cómo ir por allá Corre, corre Joder ¡Qué es lo que es! A ver, quieto, quieto, quieto Vale Ahí está Vámonos por aquí Pilla, pilla Y aquí veo que hay TNT Voy a intentar no romper la TNT Para llevarme toda la guampa Vale Muy bien Exacto Justo lo que quería Pues nada Fuera la guampa ¿Eso es un tío ahí metido? Sí, es un tío ahí metido Bueno, es un tío no Es el cangrejo Claro, la cosa es Vuelvo por aquí Para coger cajas O tampoco sé si voy a coger Todas las cajas del nivel Pues no La verdad que no La verdad que no Porque creo que ya me he dejado cajas Y si ya me he dejado cajas No tiene mucho sentido Pararme ahí A dar la vuelta A coger las cajas del otro lado No, no tiene mucho sentido Tampoco voy a conseguir Todas las gemas del nivel Así que Uf He conseguido pasar No me preguntéis cómo Buah Bien 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 ¿Y ahora qué? Vale, lo primero creo que es explotar eso Lo segundo Creo que es Explotar esto Vale Ahí está Lo tercero Lo tercero ¿Cómo explotó este nitro? Vale ¿Cómo explotó este nitro? Se me ocurre que haciendo esto Y ahora volviendo atrás Y diciendo Oye ¿Qué explotó esto? Rompo esta caja Que no podía romper antes Rompo estas tres Que tampoco podía romper antes Y Nos vamos con las 22 cajas De la bonificación Bien Ojo ¿Es la primera bonificación Que hago perfecta A la primera? No lo sé Quizá la del primer nivel También la hice Pero desde el primer nivel Sí Diría que sí Bueno No iba a durar No iba a durar mucho la alegría No iba a durar mucho la alegría Eh Me he caído Asumo mi error Asumo mi error Y asumo que Ya he muerto cuatro veces Por tanto Eh No voy a conseguir La gema de Morir máximo tres Porque no parece que ese límite Se vaya a aumentar No No parece que el límite Se vaya a aumentar ¿Esta dónde lleva? Aquí hay un cofre ¡Anda mira! Venga ya Pues había una gema en el cofre Vale Lo que quiero decir Que hay gemas ocultas Que a lo mejor Tienes que interactuar con algo Para poder Para poderlo conseguir Que eso es un poco Lo que vimos al Al inicio del juego ¿No? Que podías interactuar Con las cosas ¿No? Cuando vimos que Se ponía el sombrero Y todo eso A ver Por aquí atrás Por aquí atrás hay algo Tiene toda la pinta Buah Que caída Que caída Más tonta ¿No? Que caída Más tonta Tío Tontísima La caída A ver La gema esta Está cogida ya No No está cogida No ha caído Ahí encima Tío He intentado Caer desde aquí arriba Veis que no ha colado Veis que no ha colado Me voy a bajar De forma legal Hola Adiós Los dos muertos La plataforma Por favor Eh ¿Para qué me voy a coger Esta gema? La verdad que Bueno Pues No sé qué pasa Exactamente con la gema Pero No está No está La gema no está A ver Vamos a esperar A que esto vuelva Vamos a esperar A que vuelva Ha activado Los bloques De aquí atrás ¿Aquí no hay una plataforma? Sí Hay una plataforma Para coger estas cajas La cosa es que Si yo muero ahora Todo esto De activar el bloque De volver a por estas cajas Y todo Y todo en general Pues no va a servir Para absolutamente nada Así que espero No morir Más Por favor Madre mía De verdad No me preguntéis Cómo lo he visto Creo que hay cajas A la derecha Paso Paso No quiero morir más No quiero morir más 3 points Vale Hola señor cangrejo Venga A usted de aquí Y muere Vale Y ya esto Con tranquilidad Con karma Activa esta TNT Esta TNT Va a reventar los 3 Sí, ¿no? Sí Vale Hola, ¿qué tal? Los espadachines Que pasen Parece que ahí está cayéndole encima Ya lo mato Ya lo mato Me lo ha jugado Me lo ha jugado Me lo ha jugado He venido toda hostia Y ha salido bien Por eso hemos llegado al final del nivel Hemos llegado al final del nivel Voy a coger Vamos a coger todo esto de aquí Y me han quedado bastantes cajas ¿Verdad? Sí Me ha quedado un total de 16 cajas Son bastantes, ¿eh? Son bastantes las que me han quedado Ha habido una parte ahí al final que ha pasado de ella La gema oculta me parece como que la he conseguido Y solo nos ha faltado conseguir todas las cajas y las muertes Bueno, 4 gemas de 6 No es jamás Es más o menos algo que estamos consiguiendo, ¿no? 3, 4 Son las que estamos consiguiendo casi siempre Vale, pues Bueno, pues Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Creo que lo de las muertes Hemos tenido muertes estúpidas en este nivel, ¿eh? Creo que podría haber conseguido lo de las muertes fácilmente Y luego lo de las cajas Lo de las cajas Sí que es un poco más complicado Ojo Que bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Ojo Ojo Morder el anzuelo Y vamos con otro personaje Con un personaje nuevo Vamos con un personaje nuevo O un personaje jugable nuevo Y tenemos que salvar a Crash y Coco, parece Nos vas a hacer una introducción, ¿no? Entiendo Hola, ¿me haces una pequeña introducción? O vamos a saco Ojo Vale, vale Ojo, pues allá que vamos con un nuevo personaje jugable A ver O sea, esta pega patadas A ver ¿Te cargas estas cajas de una patada? ¿No? No, pero si te las cargas así ¿Una vida? Ojo Eh, os tengo que matar, ¿no? Sí Vale, pero suelta las patadas, ¿viste? Que flipas Esa caja de allí, ¿qué hacemos? Tirar el gancho Tirar el gancho A ver, a ver Voy a quitar esta TNT Porque aquí Aquí he visto yo una caja Ah, mira Desde aquí Y aquí en este lado habrá algo también No he visto nada No he visto nada Así que voy a pensar que no ¿Puedo atacar a esta gente con el gancho también? Sí Y estas con el fuego Las puedo romper, ¿no? No puedo romper estas cajas Ojo Vale, mira, todo el gancho Mola, mola, mola Esto del gancho X círculo Vale, vale Por un momento pensaba que iba a morir No, no, no Hay que venir por aquí Hola Es un ascensor Tranquilidad Y a eso O sea, esto del gancho mola, eh Mola, mola, mola Pero no puedes darle No puedes abusar del gancho, ¿vale? No puedes hacer lo que te dé la gana con el gancho ¿Sabes? Si tienes una caja que golpear delante La tienes que golpear No te vale darle con el gancho porque te dé la gana Hemos cogido una gema oculta Bueno, ya empezamos con las mierdas A ver Ya empezamos con las mierdas porque Ya me dirás tú que ha sido eso ¿Qué hago yo con este? Es que este hay que saltarle encima y ya está, tío No he medido los tiempos con los cañones Ya llegamos dos muertes Vale, pues Podemos ir olvidando de conseguir todas las gemas Tú mueres Vale Uff, qué cagada Qué cagada Qué cagada Menos mal Que no me ha dado Solo tenía que darle ahí, tío Eh, dale Ahora hacia abajo Tenemos aquí a A Kuwaku Y ahora qué Me tiro Sí, me tiro Uff, que no ha llegado hasta mí Pensaba que iba a llegar y que tenía que saltarlo por encima o algo Bueno, los saltos los hace Los hace casi solos Vale, vale, vale No los hace solos No sé por dónde Hola, no te enganchas a la cuerda No, no, no No se engancha a la cuerda, eh Ojo, que no me estoy enganchando a la cuerda Claro, no me estoy enganchando a la cuerda Porque la cuerda no está aquí No, aquí arriba no puedo subir No me he enganchado a la cuerda Porque la cuerda no estaba ahí Veo una caja allí al fondo ¿A dónde tengo que saltar, tío? Ah, bueno, he llegado He llegado Pero tenía aquí el gancho Claro, no, no llegaba ahí Tenía aquí el gancho A ver Cañón dispara ¡Hostias! Esto es lo de los Los, los, los cubiertos Vale Uff Madre mía, eh Es que estoy Estoy que ya he muerto dos veces Y no me apetece morir más A ver si podemos conseguir lo de las Lo de las tres vidas, tío De momento yo creo que vamos bien, tío Uff Vale No me dejo nada, ¿no? Ninguna caja por aquí escondida Tío, es que si me pone una caja en una zona no visible Ya me dirás tú Pilla esto Voy a romper primero estas cajas Y después estoy aquí Porque así si muero Lo vamos a ir más rápido Hay un tiburón Venga, ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Menos mal que tenía a Kuwaku Aquí bien Tenemos un tiburón por izquierda Uno por derecha Uno por izquierda Uno por derecha Y ahora es el momento de pasar Por aquí no hay nada Vale Pasamos aquí encima de este Pasamos por aquí Bueno, dos, tres Por chegaso Que no quiero que se nos liga El cangrejo viene para acá Bueno, viene para acá Y para acá No hay cañones por aquí No hay nada raro Vale, sí Uno, dos, tres Poco a poco Poco a poco Poco a poco lo estamos consiguiendo Activa esto Ninguna caja por ahí Ni nada Al principio parece que no Alguna caja por aquí Mira allí Allí hay una Caja, checkpoint ¿Y tú qué? Venga, ven para acá Date la vuelta Y fai El pulpo El pulpo ha dado aquí 20.000 vueltas A estos los puedo matar Con el gancho, ¿verdad? Sí Vale, pues si los puedo matar Con el gancho Con el gancho los voy a matar Y esta cuerda Parece que hay que cogerla Vale, hay para engancharse allí Es que Si voy para adelante Si voy para adelante, tío Vale Si voy para adelante Lo que hace es subir, tío Si Muevo el joystick En la dirección Ah, espérate Que es por aquí No me jodas que era por aquí No No, no me jodas que era por aquí, tío Con lo bien que íbamos, tío Quería coger todas las cajas Me voy a tirar Me voy a tirar Esto ahora, claro Esto nos limita Pensaba que el camino principal Era el de la izquierda, tío Pensaba que el camino principal Era el de la izquierda Si quiero conseguir todas las cajas Quería coger todas las cajas, tío Que las he cogido Las he cogido Pero, claro El camino principal Era este de aquí Y yo había venido primero por aquí Claro, ya No iba a poder recuperar Esas cajas Del otro lado Anda Pero se me ha quedado una caja ahí, tío Se me ha quedado una caja ahí, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, si lo estoy dando No tendré que saltar No me lo puedo creer, tío Noventa y nueve de cien, tío Noventa y nueve de cien, tío Bueno, muerto del azuelo A nivel completado Casi, casi perfecto, tío Nos ha quedado una caja de mierda Que además Es que no sé cómo se ha quitado esa caja Supongo que tirando el gancho Buah, qué pena, tío Qué pena Qué pena, tío Muy bien, tío Lo hemos hecho muy bien el nivel, eh Y ya no me ha querido matar otra vez Porque al final Iba a conseguir cinco sí o sí Como máximo Espera, Tauna Se te ve... Diferente No eres de nuestro universo Me alegro de veros a todos Cuánto tiempo Perdimos el contacto en tu universo Sí, sí, supongo que sí Es que... ¿Nos morimos? ¿Cómo? No, no, para nada ¿Cómo van las cosas en vuestra dimensión? Lo de siempre Científicos malvados Que buscan el control interdimensional Ah, vaya ¿Y qué buscáis? Gemas Cristales Máscaras Anda Bueno Pues mucha suerte Eh, no te apuntas Soy un alma libre Pero nos ayudaré siempre que pueda Es más Ya lo he hecho Bueno, pues ahí queda Tauna Que bueno, pues no se ha echado una mano Que le ha faltado una caja solo para hacer el nivel perfecto Y que seguramente aparecerá más Aparecerá más, sin duda Vale Pues... En principio Vamos al último nivel Anda ¿Y esto? Líneas temporales de Tauna desbloqueada Tauna tiene su propia agenda Completa sus líneas temporales Para descubrir Cómo se cruza en el camino de Crash y Coco Anda, mira A ver Esto también es secundario, eh Esto también es secundario Camión detenido En las planicias peligrosas Vale Y lo que podemos conseguir es una skin de Coco En este nivel Oye, pues, vale Tenemos las líneas temporales de Tauna Vale, vale, vale ¿Y esto aquí qué es? Ah, vale Son las cintas de salto al pasado Simplemente que Aparecen también en este mundo Vale Consigue cinta de salto al pasado Sin morir en los niveles Para conseguirlas todas Ah, que se consiguen sin morir Ah, vale A lo mejor por eso no podía coger la cinta Si no porque tuviese que completar Los niveles anteriores Vas a disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad